Acompañado por el canciller de la República Política... Autoridades del Estado venezolano presentaron el informe denominado La verdad de Venezuela contra la infamia, que refleja la situación de derechos humanos en el país y la acción de las instituciones al respecto. La presentación del informe fue hecha por el canciller Jorge Arreaza, a nombre del Poder Ejecutivo, así como por el fiscal general Tarek William Saab y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, a nombre del Poder Ciudadano. Es un ataque multiforme, multidimensional. Aquí en este informe se explica claramente. Desde los golpes de Estado, las guarimbas, el terrorismo, las incursiones mercenarias, las declaraciones, las acciones que ha hecho el gobierno y los gobiernos estos cartelizados mandados por Estados Unidos contra Venezuela. ¿Sabes conocer eso? Es absurdo. Es poco profesional. El canciller precisó que la verdad de Venezuela contra la infamia será entregada al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, así como al cuerpo diplomático acreditado en el país. Con información de la Oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.